En el Hospital San José se mantiene internado el ciudadano colombiano que fue apuñalado durante la madrugada de este viernes en la comuna de Recoleta, luego de asistir al barrio Bellavista para celebrar la clasificación de su selección en la Copa del Mundo de Rusia 2018. La víctima fue encontrada inconsciente y con cuatro heridas provocadas con arma blanca, una de las cuales le perforó un pulmón, mientras que además fue despojado de sus pertenencias. En la Plaza Perú, cercana al barrio Bellavista, había una persona atendida de sexo masculino. Carabineros, al llegar al lugar, se percata que esta persona estaba inconsciente y mantenía cortes con arma blanca en el sector torácico, aseguró el capitán de Carabineros, Eudaldo Quezada. Inmediatamente se solicita la presencia de Samu, quienes efectúan las primeras atenciones en el mismo sitio y luego lo trasladan al Hospital San José, donde logra ser estabilizado, pero aún se mantiene en riesgo vital, agregó el efectivo policial. Los autores del violento ataque serían cuatro individuos quienes están siendo altamente buscados por carabineros.